Nos cumplí con el Pehuenche, si bien gracias a Dios lo pudimos terminar y lo tuvimos que venir a trabajar sobre el río acá del río más largo y sobre el puente. Gracias a un usuario, porque la verdad es que nosotros pasamos todos los días y no habíamos visto el problema que se estaba ocasionando. Un usuario, un caminero que pasó en la zona, nos avisó que se estaba complicando. Y nos vinimos a mirar, inspeccionamos, y sobre el mismo día lunes empezamos a bajar el equipo que teníamos apuntado a la situación de 45 para poder empezar a trabajar acá. Porque todavía hay que ser urgente, el caudal de agua que trae es demasiado y hay que ser realista también de que estos trabajos se tendrían que haber hecho un poco antes de la anticipación, porque nadie esperaba, nadie esperó que bajara esta cantidad de agua. Solorza, vemos que una estructura, me animo a decir, de más de 50 años ha cedido, ¿no? Una estructura que fue hecha para soportar esto y muchas que se sienten. Sí, correcto, sí, vamos a ver las normas. El problema es que al desviarse el cauce del río natural, pegó en unos laterales y lo desvió hacia el otro lateral, que fue donde lo derribó un muro histórico, que eso se ha hecho cuando se realizó un puente, cuando se cayó ese muro y fue el que estaba ocasionando, pero yo que no estaba llegando a la capital de esta parte. ¿Van a encauzar el río por otro de las márgenes? Sí, estamos en estos momentos, vamos a poder ver que aquí estamos trabajando. Vamos a encauzar el río, esta vez encauzando, vamos a encaverse otra vez el muro, y ocupando material para poder encalzar la calzada, o sea, dañando. ¿Esta tarea además va a servir para un bacheo del puente? Sí, vamos a aprovechar también que estamos trabajando todo en paz, y por todo el tiempo, y vamos a trabajar acá sobre el puente. Le contamos, nos acaba de bajar, hoy en estos momentos acabamos de bajar una descargadora con una fresadora, o sea, para que esté a exas y de pesada la calzada práctica, para poder hacer un cacho detendido, e ir mejorando el ritmo. ¿Me gustaría que mirar en este puente ni en este río? No, la verdad que no, la verdad que no, no cesamos, también tenemos que intentar, ayer hicimos una impresión en el río Salado, y ya hemos estado haciendo una impresión en el puente, también que ya estamos teniendo problemas en uno de los espaldones, y la idea es, ni bien terminar acá, poder llevar estos equipos a esa zona, en causa, sobre todo en el río Salado, ayer veíamos que todo el caos se está pegando en uno de los pilotes centrales del puente, así que la idea es empezar a mover los equipos, una vez que terminemos acá en la telecilla, para ir así, bye bye.